Señores, vamos a analizar la trágica noticia de la muerte de dos policías neoyorquinos de origen dominicano. Estas dos personas, estos dos policías oficiales de origen dominicano murieron luego de una llamada que hiciera una señora a través del 911 de emergencia de que su hijo la estaba agrediendo. El hijo era una persona con antecedentes policiales y estos dos jóvenes de 22 y 27 años respectivamente asistieron al lugar en Harlem para darle auxilio a esta señora sin saber que iban a encontrar su muerte. Vamos a analizar por qué murieron, cómo pudo haberse evitado todo esto y la diferencia que hay entre la policía de Estados Unidos y de la República Dominicana que evidentemente no es tanta, ya que una tragedia sí pasó en Estados Unidos. Imagínense aquí. Señores, y conmocionó al mundo, a Estados Unidos, a Nueva York y especialmente a la República Dominicana la noticia de que Jason Rivera y Wilbert Mora, ambos de origen dominicano, jóvenes de 22 y 27 años de edad perdieron la vida en un hecho ocurrido en Harlem en Nueva York a manos de una persona con antecedentes policiales de posesión de arma ilegal de tráfico de drogas ya que estos dos jóvenes policías de origen dominicano fueron a asistir a una señora que llamó al 911 denunciando que su hijo de 47 años estaba, la estaba agrediendo estos jóvenes inmediatamente se dijeron a la casa supuestamente cuenta la noticia internacional que ellos le consultaron a la señora si el individuo estaba armado a lo que esta les respondió que no ellos procedieron a entrar a la casa sin embargo, este los sorprendió con una Glock que se habían robado en 2007 en Baltimore y les disparó a los agentes ambos agentes murieron también ellos pudieron responder el ataque y el victimario también murió en la escena sin embargo, lo trágico aquí es la muerte de los agentes, de dos jovencitos traigo este tema a colación en este segmento hablando de la tecnología y la implementación tecnológica porque con la correcta implementación de gobierno electrónico y de las tecnologías se pudo haber evitado la muerte de estos dos jóvenes y uno se hace la pregunta si algo así sucede en la primera capital del mundo Estados Unidos, Nueva York que es la meca de la ciudad de la tecnología y todo que no estará pasando aquí en la República Dominicana con las debilidades de nuestra Policía Nacional que ponen en riesgo sus vidas para tratar de mermar la delincuencia en nuestro país y a cada rato mueren porque no tienen información fidedigna de los riesgos que están corriendo cuando intentan detener a un individuo de peligro digo esto porque la implementación correcta del gobierno electrónico habría impedido o prevenido más bien la muerte de estos jóvenes usted se preguntará pero cómo porque la señora simplemente dijo que su hijo la estaba agrediendo y que no estaba armado y si de aquí a que le saquen la información suficiente a la señora la hubiesen encontrado muerta y yo les explico que el gobierno electrónico no se puede ver desde ese punto de vista analógico tan simple estamos hablando de que cuando la señora llama al 911 que es un número de emergencia ya la operadora que recibe la llamada tiene el número de quien está llamada y con una simple base de datos con ese número que usted sabe a nombre de quien está y en la dirección física exacto donde está usted se supone que el protocolo DIC o sea manda en cuestiones de segundos desde que recibe la llamada de emergencia que la víctima la posible víctima está denunciando lo que está pasando 911 empieza a darle participación a la policía para que lleguen al lugar de los hechos lo más pronto posible y auxilien a la persona usted dice ustedes dirán llegarán a la conclusión al igual que yo es lógico que el tiempo que es crucial mientras más breve el tiempo de respuesta de la policía más seguro es poder salvaguardar la vida de la posible víctima sin embargo el gobierno electrónico bien implementado con una base de datos bien estructurada y un sistema que funcione va a dar información relevante en cuestiones de segundos en lo que la policía se traslada al sitio que yo te apuesto que duró más de dos minutos o tres minutos en llegar por menos que durada el sistema en dos minutos automáticamente saca un perfil de la situación porque estamos hablando de que la señora cuando llama al 911 ya el 911 sabe de dónde está llamando ya el 911 sabe dónde está ese teléfono del que está llamando ubicado físicamente ya saben cuáles son los familiares según la base de datos de la señora cuando la señora dice por ejemplo que este no fue el caso no me está agrediendo ¿quién? un desconocido ya usted sabe que no es nadie cercano no es un vecino no es un familiar es una persona X ya ahí evidentemente la policía iría a ciegas usted simplemente el sistema lo que te va a hacer un arqueo cuál es delincuente conocido que fluctúan en el área o sospechoso perfiles de riego se pueden evaluar sin embargo esta señora dijo que fue su hijo que es su hijo que la está agrediendo automáticamente ella dijera eso que ya el 911 con el número de teléfono y con el nombre de la señora el sistema debe tirarle el nombre de la señora apellido y un árbol genealógico de la señora el sistema de una vez debe identificar cuáles son los perfiles de riego y una base de datos en un gobierno electrónico bien implementado habría arrojado inmediatamente una alerta diciendo ese hijo de la señora estuvo preso por posesión de armas ilegales estuvo preso por narcotráfico es un perfil de riesgo es un tipo que posiblemente esté armado y posiblemente esté bajo los efectos de las drogas duras inmediatamente eso no es 15 minutos 10 segundos tal teléfono si mi hijo pam pam el sistema automáticamente 5 segundos después dice mireme el hijo de esa señora es peligroso posiblemente esté armado y esté entrogado y esa información de una vez se le pasa a los policías que le llega una alerta plan míreme ustedes también llegaron si no tengan alerta roja el sospechoso ahí es una persona que puede estar armado tratenlo como una persona hostil está armado y posiblemente entrogado de esos dos jóvenes policías haber tenido esa información que fácilmente pudieron haberla obtenido de un sistema de una implementación correcta del gobierno electrónico utilizando la tecnología ellos habrían actuado de una manera distinta no lo hubiese sorprendido el individuo armado ellos son dos policías que están armados también hubiesen actuado diferente posiblemente estuvieran con nosotros estuvieran vivos contando otra historia estamos hablando de que sucedió en nueva york allí en harling imagínense aquí en la república americana entonces si estamos en el siglo 21 estamos en la era de la tecnología estamos hablando de que yo tengo el celular aquí en mis manos y desde que se arma un chisme popular en las redes a mi la red para que yo vaya a chismear en facebook en twitter en instagram en youtube me sale una alerta que me dice eso y eso lo implementan compañías telefones compañías tecnológicas perdón en busca de que su plataforma crezca de ello hacerse más interesante para mí como usuario para generar más riqueza entonces el gobierno debe utilizar las mismas tecnologías verdad para de manera centralizada salvaguardar el servicio mejorar el servicio ser más eficiente en el servicio imagínense ustedes aquí en la república dominicana un sistema que cuando llaman y denuncian porque les voy a decir algo la propia policía tiene las estadísticas y dice que las dos situaciones de más riesgo que tiene un policía en Estados Unidos es cuando hay un accidente de tránsito una situación de tránsito y cuando es la situación doméstica son las dos las dos ocasiones donde los policías tienen más riesgo por eso que usted ve en las películas y en las denuncias que salen constantemente en Estados Unidos de que los policías desde que paran una persona en el tránsito inmediatamente le dicen ponga la mano en el volante sacan el arma la manipulan y los apunta porque los policías saben que si no es una situación de riesgo lo más que va a pasar es que ellos hicieron el protocolo y ya y se va a y no va a pasar nada ahora si es una situación de riesgo que un sospechoso que una persona que ellos no saben que está armada que se está escapando está en drogada ellos salvaguardan su vida porque ya saben que hay una situación de riesgo pero eso es poder estadística porque ya han muerto mucho policía en esa situación imagínense otras situaciones similares que se puedan dar ¿verdad? de manera extraordinaria en situaciones que no son tan de riesgo pero que en lugar de tomar desprevenidos a los agentes ellos estén prevenidos gracias a la tecnología el gobierno puede de manera es muy simple muy fácil porque estamos hablando tampoco que no es algo extraordinario ni del otro mundo no las TIC no es la invención de una tecnología nueva ni muy complicada es el aprovechamiento correcto de las tecnologías que ya existen ya existen tenemos internet tenemos dispositivos móviles tenemos bases de datos tenemos todo es simplemente utilizar las herramientas tecnológicas para los servicios del gobierno del estado en este caso en específico el que me el que me motivó a hacer este video es simplemente un sistema que pueda administrar toda la información que ya el estado tiene ya el estado tiene la información a través de la telefónica de donde están ubicados físicamente todos los teléfonos fijos a nombre de quien están los teléfonos y los equipos que lo están utilizando cuando una gente llama donde está ubicada geográficamente una base de datos de que si un hijo un hermano un sobrino un esposo de un fulano de tal que llama por una emergencia tiene un perfil de riesgo o no es simplemente utilizar esta tecnología que ya tenemos para gestionar la información de manera más eficiente y lograr un servicio más eficiente y más oportuno para la ciudadanía en conclusión en conclusión el gobierno electrónico el gobierno electrónico como se le ha llamado se le ha denominado la utilización de las tecnologías en los servicios del gobierno tienen un reto que superar y el reto que hay que superar y aquí voy a concluir con mi análisis es el siguiente y creo yo que es la razón principal por la cual todavía no se termina de implementar al 100% el gobierno electrónico en todos los países del mundo incluyendo Estados Unidos es el factor humano porque un sistema de gobierno electrónico administrado a través de la tecnología no es tan fácil de manipular no es tan fácil de evadir con el tráfico de influencias porque un sistema automatizado que usted mete una información y le entrega a otro solicita un servicio y le da un servicio para atrás por eso están atacados el blockchain por eso están satanizados las criptomonedas el Ethereum que es una utilización del blockchain a diferencia que la criptomoneda para hacer contratos inteligentes ¿por qué? porque un contrato inteligente para ponerle un ejemplo de servicio electrónico utilizando la tecnología que tenemos actualmente ejecuta automáticamente lo pactado en un contrato sin una injerencia o interferencia de un tercero porque por ejemplo cuando una infracción de tránsito es un agente de DGC que tiene que dictaminar si te la pone o no cuando el agente me detiene a mí si yo soy funcionario me da un chance ¿usted me entiende? si el policía que está haciendo la realidad en la esquina me conoce y tiene que llevarme preso porque yo ando sin casco o salía un toque de quedo me da un chance porque me conoce ahora si se utiliza la tecnología para implementar eso y yo infrinjo una ley de tránsito y paso un semáforo en rojo esa cámara no me va a dar un chance esa cámara me va a imprimir un ticket inmediatamente que me va a llegar a mi correo y que va a llegar allá a la procuraduría y a la DGC de que Mario Herrera infringió tal o cual ley de tránsito entonces ese temor que tiene la clase dominante la clase dominante no solamente la clase política sino la clase dominante la parte del sector privado y de la clase política que domina no quieren estar a merced de lo que dictamine un sistema automatizado y esa es la gran barrera que nosotros como sociedad debemos trabajar para imponer en la agenda de nuestros gobiernos de este gobierno de los que siguen de que poco a poco como se vaya poniendo nosotros imponiéndonos se vaya implementando el gobierno electrónico y de otros